Hoy, mi niña, no se vende, porque es la heredad de mis paredes. El diablo se ha levantado, para quitar tu bendición. Hoy, mi niña, no se vende, porque es mía, 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 es mía. Mi niña, mía, es mía, 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 no se vende, porque es mía, mía, mía. Es mía, 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 es mía, mía, mía. Mi niña, mía, 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 es mía, 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 mía. Mi niña, mía, 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 mía. Él deseaba, Él deseaba la orilla del amor. Pero nada, Él le dijo, mi niña, no se vende, porque es mía. Por favor, Dios, la heredad de mis padres que quiero que yo. El diablo, escucha que el pueblo se ha levantado, se ha levantado. Y a Dios, que adoramos. Él quiere destruir, Él quiere quitar y robar tu bendición. Pero tú le dices, tú le dices, tú le dices, lo que tengo, lo que tengo es para mí. Voy a pelear, voy a pelear, voy a pelear, voy a pelear, voy a vivir en Dios. Mi vida no se vende, no, no, no. Mi vida no se vende, no, no. Porque es mía, 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 es mía, 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 mía. Es mi heredad, mi vida no se vende, mi vida no se vende. Porque es mía, 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 es mía, mía, mía. Es mía, 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 m